Soy furosa en Rafaelense pero en Chayen yo nací Aldea muy pequeñita pero grande de corazón Trabajé de todo un poco para poderla pasar La vida fue mi maestra porque no pude estudiar La parte bonita viene cuando Cristo me salvó Pasando cuarenta años Jesucristo me llamó Después de ser aquel niño que creció en el cafetal Por su gran misericordia me llamó Para cantar Aleluya Me llevo por tantos pueblos dentro y fuera del país Mi música es para el campo, pa' los hombres de maíz Estuve catorce años fuera de este gran país Porque Dios el que me cuida y el que me trajo hasta aquí A Dios le debo la vida y todo lo que ahora soy Y a ustedes por apoyarme cuando nadie en mí creyó Hermanos de San Pablo, el rodeo y San Rafael El resto de San Marcos Y un poquito más allá No olvido a los del naranjo y la nueva libertad A mis amigos de las palmas nunca los voy a olvidar Golima y el Matazán no me han querido de verdad También a los de Catarina, el sitio y Malacatán Honduras y Nicaragua, El Salvador y Yucatán En los Estados Unidos, mis paisanos por allá Los pueblos que no menciono no lo hice por maldad Se despide este su hermano que los quiere De verdad Amén Mira a ti Gracias